guau 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 estoy en río de janeiro ay no sé por qué o sea miren que literal solo viene a acompañar a mi a mi mamá como un descansito ya saben oigan es momento de cantar conmigo mismo voy a estar en este mismo momento viendo sus duetos conmigo amantes quiero ver sus disfraces como lo pasaron en halloween deslicen hacia arriba descargan smooth hacen el dueto conmigo y lo miro ya lo veo aquí fue jesús creíste uy yo he mío uy guerrero me preguntan si de verdad yo soy así o simplemente lo que hago es finir no es por ofenderte pero tu voz miren que entré a youtube y ya salió la nueva canción de mi amiga Katie Angel pero o sea es mi computador y como esto es un mugre de mi computador es que parece parece que no tuvieron no es un mugre de mi computador no es que miren que yo dije como Katie puso esa foto deportada de su canción se ve muequita pero no ella se ve perfecta era un mugrecito de mi computador y no es que no es que no v simulation y bien yo te he reflectioné no y no Imagínense que hoy yo Voy a ir al concierto de Shakira Porque yo Sí, sí Que dependo de ti ¡Sí, Mike! ¡Sí, Mike! ¡Sí, Mike! ¡Sí, Mike! ¡No! ¡Sí, Mike! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está Noy? ¿Por qué no lo encontré? ¡Sí, Mike! 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 ¡Sí, Mike!